Bueno, ahora quiero que presten atención Este es un homenaje al número uno del mundo Al Diego Armando Maradona Fíjense Las pantallas de video al costado El lunes me voy De viaje Porque he sido invitado por él, por la señora, por los hermanos A estar dos días con él a San Cuba Y bueno, para mí va a ser un gusto muy grande Para el número uno Y el diez del mundo, vamos Vamos a hacer luego el tema Que a lo mejor le da título al nuevo disco Y se va a llamar La mano de Dios En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentad la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Es recién 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 En una villa nació En una villa nació Fue deseo de Dios Sedienta ambición Nació la mano de Dios Marador Marador Sembró alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Carga una cruz en los hombros Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó La fama le presentó A una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer Que lo hizo adicto Al deseo de usarla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que hoy día El Diego está por ganar A poco que debutó Marador Marador La doce pa' quien corrió Marador Marador Su sueño Tiene una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo Cantó Marador Marador Nació la mano de Dios Marador Marador La alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, 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 olé Diego, Diego Y todo fue Maragón, Maragón La voz se fue quien corrió Maragón, Maragón Su sueño tiene una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Maragón, Maragón Nació la mano de Dios Maragón, Maragón Sembró alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria Me voy a Cuba el lunes a verte, Diego Diego, 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 Diego Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria este suelo Esta es tu Argentina, Diego Diego, Diego, Diego